Bueno, es la misma pregunta. ¿Qué onda contigo y con Nicole fuera de rol? ¿Hay algo? ¿No hay nada? ¿Hay poquito? ¿Hay mucho? Cuéntalo por favor. Fuera de rol, obviamente hablamos, tranqui. Pero pues entendemos como personas que al haber una distancia pues no se puede, o sea, uno tiene que conocer a la persona en persona. Para pues dar un paso más allá de la amistad. Sí, correcto. Ahora no podemos dar un paso más porque somos amigos y vamos a hacerlo hasta que nos conozcamos, nos veamos y de repente cuando nos veamos vamos a decir, ah bueno ya como que, como que aparte yo siento mucho el tema este de las vibras. Claro, la vibra de las personas. La química en persona, en chat puede fluir mucho en llamada, pero en personas es diferente. Eso quiere decir que la química, la química por internet es totalmente distinta. Sí, definitivamente, definitivamente. Yo cuando conocí a Rampage, por ejemplo, es otra persona en persona. No en el mal sentido, pero en el buen sentido es diferente, o sea, es... Una parte mala, ¿no? Muy borracho, pero se le quiere. Pero podrías decir que hay una atracción fuera de rol, como la pregunta que le hice a los dos chicos, igualito. Rampage me la confirmó y... Bueno... Sería conocerla en persona, ir en una cita, qué sé yo, ¿no? Porque... Claro, o sea, y no a una cita, pero conocernos en persona, ¿no? A ver qué onda. O sea, ¿cómo sería una... la conocida ideal? O sea, por ejemplo, que tú, que tú eres el caso más, digamos, más avanzado. Eh, Mox es de lo mío, le gusta la picantería. ¿Una conversación o un encuentro ideal? Se encuentran, no sé, en el parque. Un arroz chaufa, un arroz chaufa, un poe de la brasa y de ahí... Tanto come, van a cagar como mierda. Y de ahí, ¿y de ahí? Un Netflix. ¿Un Netflix en Chile? Un Netflix en un lugar sin televisión. Está bien, está bien. En el celular, en el celular. En el celular, no. Y luego un sauna, claro. No, no, obviamente, pues, no sé. La cita ideal, dices. No, no, yo no... No, no, la cita ideal. El encuentro ideal es como que ya, los dos se atraen. O sea, estamos hablando de cosas reales ahorita, ¿no? Los dos se atraen. Ya, pucha, sí, oe, sí, hay que ver. Me gusta mucho como tu personalidad, bla, bla, bla. Oiga, sí, hay que vernos. ¿Cómo sería como que tu encuentro ideal para decir, ah, sí, sí me interesaría seguir esto a futuro? Es, ¿cómo sería? O sea, hoy nos encontramos acá, te invito acá. Claro, iríamos a un lugar fácil, un road trip. Fácil a Las Vegas. ¿Road trip de una? Bueno, es que hay confianza. Yo creo que si confía en mí, yo confío en ella, entonces no hay problema. Pero Las Vegas no es un lugar para ir con tu pareja. Bueno, con una chica en la que te atrae, ¿no? Que recién conoces, porque literalmente recién se van a conocer. No, pero a ver, digo Vegas como si fuera, o sea, un viaje en sí, o sea, es por nombrar un lugar. Puede ser, no sé, cualquier lugar. El campo, Airewild, donde chucha sea. Bueno, yo lo que haría, o sea, en tu caso, digamos, si me presentas esta situación es, ah, estás en la ciudad, ¿no? Porque obviamente viven en diferentes partes del mundo. Estás en la ciudad, vamos, te enseño alguna cosa y te invito un trago. Ese sería mi encuentro ideal, ¿no? Para conocer a la persona. Porque, ¿qué pasa si le dices, oye, vámonos de road trip? Se sube al carro y dices, pero a ver, esta vibra no me gusta. Te aguantas cuatro días, o tres días, o dos días con una persona que no puedes aguantar. Es verdad, pero a ver, o sea... Pero esta situación es totalmente distinta, ¿no? Porque si se encuentran, uno va a ir de un país a otro, y si vas a ir, vas a ir por día, así que te vas a tener que comer los días. Obvio. Pase lo que pase. Sí, aparte, tienes que ser, no sé, una terrible persona como para que no te lleves con otra unos días, ¿no? O sea... Aparte de haber, luego de haber convivido tanto... O sea, o uno es insoportable, o la persona que te visita es insoportable, pero no creo que llegue a ese punto. Pues... Ahí me dijeron que cuando vea Lima van a recoger del aeropuerto. ¿Cómo así? Chicos, ¿les molesta si viene el Fede Lobo, Luisito Rey y Chris Martel del Warrior Tomorrow Crew? En absoluto, amigo. Con todo. Eso es. Voy a... Voy a hacer una llamada con ellos y los invito a todos, ¿les parece? Vale. O los traigo por acá. Los puedes agregar igual, creo. No sé cómo funciona eso.